Con 55 años de trayectoria, la empresa Colcafé presenta estrategias corporativas innovadoras. Para contarnos, pues, cuál es la mecánica, me acompaña desde nuestro estudio de Quito, Estefanía Gómez Jurado, ella es jefe de marca de Cordialza Ecuador. Bienvenida, Estefanía, en boga. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Verónica? Mucho gusto, todo muy bien, gracias. Aquí contenta de estar en su programa y de compartirles ahí un poco de noticias que tenemos con Colcafé. Sí, excelente, excelente. Nosotros también muy contentas, pues, que compartas todas estas novedades. Y es que justamente este mes de octubre Colcafé puso en marcha una de las más innovadoras estrategias sensoriales con la cual pretende captar nuevos consumidores a través justamente de la experiencia de marca. Compártelos con nuestros televidentes, ¿cuál sería la propuesta de estas actividades, Estefanía? Sí, exactamente. Estamos con una propuesta súper innovadora. Hemos tratado de dar una forma distinta para degustar el café a todos nuestros consumidores para que prueben la calidad de los productos de Colcafé. Hemos tratado de crear un espacio sensorial donde un poco las sensaciones con las emociones se unen. Es realmente una experiencia increíble. Dura aproximadamente unos tres minutitos en las que haces como que un break a tu día, una pausa, todo el ajetreo, el corre-corre, el estrés, y te das un tiempo para ti mismo. Es un viaje como que al interior y donde logramos con la energía del café que salgas motivado, que salgas súper feliz, que salgas alegre, con mucha energía. Entonces, bueno, ha sido realmente una actividad súper inesperada en cuanto a la acogida que ha tenido. Nos ha dado muy buenos resultados y estamos contentos, obviamente, tratando de visitar más lugares alrededor del país. Claro, y justamente sobre ese tema quiero preguntarte cuál va a ser el cronograma de visitas que tendrá la tasa consentido. Sé que estará en centros comerciales, también estará en universidades de varias ciudades del país. Sí, exactamente. Empezamos en el mes de octubre acá en Quito. Hemos visitado algunos centros comerciales. Estamos esta semana también en universidades. Continuaremos en el mes de noviembre para Guayaquil. Y posteriormente, bueno, diciembre es un mes un poquito complicado por las fechas. Desde enero arrancamos nuevamente para ver si abarcamos otras ciudades como Manta, Cuenca, Ambato. Y así poder llegar a más consumidores y que puedan justamente degustar el café de una manera súper distinta y que puedan percibir, obviamente, la calidad de nuestros productos de Colcafé. Claro, estaremos pendientes de la llegada acá en noviembre en la ciudad de Guayaquil. Y es que quienes somos cafeteros sabemos todas las sensaciones y emociones que nos produce esta bebida. Y Colcafé, pues, ha mantenido también una importante participación en el mercado del café tostado y también en el café molido y de café soluble. ¿Cuántos productos aproximadamente posee su portafolio? Sí, bueno, tenemos un portafolio bastante amplio de productos, no solamente en el lado de café soluble e instantáneo, sino también en el lado del café tostado y molido. Tenemos entre capuchinos, tenemos todo en uno, tenemos Colcafé granulado bajo nuestra marca Colcafé Max, Colcafé clásico de toda la vida, descafeinados. Bueno, el portafolio realmente es bastante amplio que Colcafé ofrece a sus consumidores, es enfocado para todo tipo de gusto, para todo tipo de consumidores y realmente la idea es seguir innovando, es seguir creando nuevos productos enfocados justamente a lo que busca nuestro consumidor para seguir siendo parte de su día a día y llenarles de energía sus mañanas, sus tardes, sus noches. Claro, claro que sí, pues hay para todos los gustos y todos los colores, como dicen. Y ustedes también mantienen rigurosos procesos de selección, Estefanía, de selección y elaboración, pues que los ha hecho creedores a distintas certificaciones ambientales y también de calidad, como por ejemplo el ISO 9001, también el ISO 1400. ¿Cuál es la proyección y el compromiso como empresa? Bueno, como Colcafé tenemos ya 55 años de trayectoria, acá en el Ecuador tenemos 20 años y realmente nos hemos dado cuenta de que la calidad en los productos, las elaboraciones técnicas que se desarrollan año a año van muy de la mano con todas las exigencias que nos exige justamente el tema de certificaciones, de calidad, así es que nuestro compromiso es seguir innovando siempre de la mano con los mejores procesos, cuidando el medio ambiente, cuidando mucho la producción de un buen café para no perder justamente las propiedades propias, si se puede decir de esta forma, del grano de café y seguir obviamente ampliando nuestro portafolio para cubrir a más consumidores y a los gustos de nuevos consumidores que siguen apareciendo. Excelente Estefanía, muchísimas gracias por contarnos todas estas novedades, felicitamos también esta iniciativa, esperamos tenerlos aquí cuando tengan nuevas cosas que contarnos. Te agradecemos mucho Estefanía y si ustedes amigos quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a ingresar en nuestra página web www.teleama.es en la sección En Boga y no solo eso, también podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba En Boga Este.